Muchachos, una vez más regresamos, esta vez estamos aquí, casi finalizando un trabajo que tenemos aquí, un pequeño proyecto, antes de poner el producto que voy a poner acá, puse estas maderitas, estos moldes aquí, que son los baseboards, entonces lo que quiero hacer es rellenar todo este hueco que se ve aquí, porque me lo voy a poner en el piso acá, de este se trata el proyecto, así que saludos a todos, espero que le están echando ganas, así que los nuevos en el canal, adelante, un saludo para ustedes y también, nomás quiero enseñarles un poquito, yo lo sello a esta por cualquier abertura, yo lo sello con esta clase de kaki, entonces nomás lo voy a sellar aquí, antes de poner nuestro producto que vamos a hacer y así que seguimos. Pues este proyecto que tengo aquí, ayer limpiamos lo que pudimos, hay mucha masa de pintura en el piso, entonces básicamente le limpié un poquito, le trapié con toallas y todo eso, con agua y ahorita está seco, vamos a poner este producto que tengo aquí, que es como la tercera vez que estoy usando este producto y la verdad es que es muy bueno el producto, entonces nomás que si realmente no tienes la posibilidad de poner piso en estas clases de trabajo, como este es un basement, entonces lo más que se puede hacer con este es lo más barato y está bonito el color, y está bonito el producto, así que voy a empezar a cortar la cara, es un producto que yo he comenzado con los trailers, los que son flats, y me ha funcionado este muy bien, entonces hoy es la primera vez que voy a usar en este, gracias a trabajar, todos los que son bellísimos, así que vamos a empezar, es como pintando nomás. Yo pienso que esta cura con una pasada, pero vamos a ver, en lo que son los trailers, la madera, yo la he cubierto, bien cubierto, con dos manos, dos pasadas de piso, pero en este, y ahorita que estoy mirando esta, parece que se va a cubrir, pero vamos a ver como queda, al final como quedaría el piso. Ya casi corté todo alrededor de acá, esta pared ya está, esta pared ya está, ya tengo mis cosas listas, así que, este, la verdad para hacer esta clase de trabajo, es nomás que sabes, si sabes pintar, es lo único, es bien, bien fácil, no es como el ipaxi, el ipaxi es un poquito más delicado, he pintado el ipaxi es un poquito más delicado, he pintado el ipaxi es un poquito más delicado, a veces son un poquito más problemático, porque este de aceite es, este, de otros productos diferentes, este, en cambio este es agua, aunque tú sepas pintar, ahora si realmente no sabes pintar y quieres que se quede bien, lo que sí recomendaría es mejor que tú pongas tape aquí abajo, sí, de los azules, pero realmente, esta no, 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 no la recomiendo mucho, ok, entonces, es otro trabajo, así que, este, este, ya nomás me falta un poquito de recortar, y ahora sí que, que, a ver, les voy a enseñar un poquito como para, 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 este, rollear, como rollear, lo voy a rollear, como un polo 9, así que vamos a seguir, ya terminamos de recortar todo alrededor, ahora queda nomás, este, así que, de, de rollear, este, eh, muchas de las veces, cada producto que yo uso, como el clear, o, o el stain de, de, de los decks afuera, a veces yo le echo arriba, le tiro de una vez, pero esta, lo he probado unas veces, y no me, no funciona como, como los otros, síndrome, así, cualquier producto no, no es igual, eh, algunos otros, entonces, siempre hay que tenerle paciencia, buscarle a su lado, y, y, tener mucha paciencia en cualquier trabajo, que, que, que tu hagas, así es, a veces hay trabajos que, uno quisiera, hacerle rápido, o de esta, pero, a veces no funciona las cosas, así que, ya nomás, este, su día, no, así, como el producto tiene como arena, es casi como arena, no sé que producto sería lo que tiene, entonces, a veces cuando lo, lo eches aquí, así, y el otro lado, donde no, no es mucho, te, 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 te deja mucha textura, entonces, tú nomás te, le sigues, le puedes darle esta, de este lado, así, para, que dice, como, igualar todo, todo lo que es la textura, es como, hay un, hay un, hay un clase de, 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 como se llama, de producto, o, como se dice, de, que seas, ah, como el, al final del estaco, eh, si tú quieres, que se quiere todo igual, tienes que, quedarla con las cuatro esquinas, eh, las cuatro esquinas, como que serían, de aquí, de así, de así, y así, y después te tienes que quedar así, eh, entonces, cada trabajo, tiene su, 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 su lado, como trabajarle, y ponerle en paciencia, que si era uno, como, a fin, sabes que, quiero terminar este rápido, pero, realmente, este, no, no quiero, como uno quiere, pues, pero, eh, como este, si lo doy, aquí, más, así, ya aquí, después le doy, ya en este lado de aquí, ya no tiene mucha textura, como, donde pucha el rojo primero, entonces, por eso, que, que, si yo le hago, el lado del rojo, el lado del otro, el otro, el otro lado, si no funciona, uno tiene que buscarla, pues, como, quedarlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!